Ciudad de México. Guión el centro de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano de la Ciudad de México informó sobre la presencia de manifestantes que bloquean este lunes la carretera México-Cuernavaca. El organismo capitalino precisó que el bloqueo en esta carretera, a la altura del kilómetro 38, en ambos sentidos, suma más de seis horas, por lo que mantiene la recomendación a los automovilistas de utilizar como vía alterna la autopista México-Cuernavaca y atender las indicaciones viales. La Policía Federal indicó, en su cuenta de Twitter, que los automóviles que se dirigen a la Ciudad de México son desviados en Tres Marías hacia la autopista. Información de notimex.almohadilla-cdmx. Continúa la presencia de habitantes en KM 39 más 200 Ctraméxico-Cuernavaca, mismo tramo. Se desvía la circulación que se dirige a la almohadilla Cdmx en Tres Marías hacia la autopista y KM 63 más 500 se retorna hacia la Cdmx, atienda indicación vial. pic.twitter.com barra xic9idfu, policía federalmx, arroba policíafex, maíz 7, 2018.